Ricardo Salerno, de la Secretaría General de la UTA, está en línea para confirmar o no lo que nosotros hemos conseguido de información, que aparentemente se lanzó un paro general para mañana. Salerno, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va, Aldo? Bien. ¿Me confirma usted que mañana van a estar de paro? Y sí, digamos, mañana a partir de las cero horas, ¿no es cierto? Sí. El hecho está de que, bueno, han aplicado más la escala salarial a lo que hace a la antigüedad y, bueno, y hago unos ítems más y no se los tuvieron en cuenta, así que queda una diferencia a favor del trabajador y, bueno, y eso es lo que estamos reclamando nosotros. ¿Y en todas las empresas han liquidado mal o es en algunas? No, 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 en todas. En todas han liquidado más. Es decir, en todas liquidaron a favor de la empresa y en contra del trabajador. Exactamente. Y estamos hablando... Sí, perdón. ¿Estamos hablando de mucho dinero? Aldo, nosotros el otro día, cuando estuvimos en el Ministerio, bueno, dejamos, ¿no es cierto?, en claro digamos, sujeto a verificación de escala salaria. Y bueno, y después lo encontramos que, bueno, realmente sí había una diferencia a favor de los trabajadores, por lo tanto, eso es lo que estamos reclamando ahora. Está bien. Bueno, entonces, a partir de las cero, paro de colectivos en la capital de Córdoba. Así es, Aldo. Muchas gracias, Salerno. Disculpe la molestia, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias a usted, Aldo. Buen día, buen día. Bueno, paro hasta que intervenga el Ministerio de Trabajo y todo eso, mínimamente 10 de la mañana, a no ser que hoy, en el transcurso del día, haya algún tipo de negociación. Bueno, tengo que ir a la pausa, chicos, rapidito, dale, ya volvemos.